Yo soy José José Mentiras son todas mentiras Cosas que dice la gente Decir que tu amor es prohibido Que tengo cuarenta y tu veinte Que yo soy otoño en tu vida Y tú eres tú, sé primavera No saben que guardo un verano Que cuando te miro te quema Cuarenta y veinte Cuarenta y veinte Es el amor lo que importa y no lo que diga la gente Cuarenta y veinte Cuarenta y veinte Toma mi mano Camina contigo Mirando de frente No importa que a mí no me entiendan Y que por lo bajo comenten Que existe una gran diferencia Que tengo cuarenta y veinte Que yo tengo muchas vivencias Y tú tienes tanta inocencia No saben que no me entiendan Es tu juventud Es tu juventud y mi experiencia Cuarenta y veinte Cuarenta y veinte Es el amor lo que importa Y no lo que diga la gente Cuarenta y veinte Cuarenta y veinte Cuarenta y veinte Señor Burga Señor Burga Señor José José Pepe 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 Este Esta canción Tiene detalles Super Sí Uy Tiene detalles super Lo que importa es el amor Y no lo que diga la gente Efectivamente Hay muchas historias Que nosotros tejemos Alrededor de algunas canciones Y yo creo que hay historias Que siempre están ocultas En nuestras vidas Y que no nos atrevemos a decir Pero esta canción En muchas oportunidades O en muchas historias Que compartimos nosotros Tiene mucho que ver Claro que sí Un aplauso Impresionante Comenzamos entonces Y escuchamos la opinión De Katia Palma Adelante Katia Linda canción ¿no? Y más aún Cuando la gente siempre está Enamorada ¿no? Y no solamente es cuarenta y veinte A veces dices treinta y cinco Y diecisiete O veinte Oye Yo le cantamos A veces es treinta y cinco Y diecisiete Diecisiete es ilegal Katia Eso no se puede Dieciocho Yo cantaba Bueno a mi me gustaba Profesor del colegio Ah ya Pero en ese caso Debías cantar la canción De Carmín Los besos robados No soy tan vieja Mora No soy tan vieja Bueno y también he escuchado También he escuchado amigas Que han tenido amigos Eso Ahí está Eso es lo Ahí está Chibolita Chibolita Recién no sé Pimpoya Pimpoya Bueno no voy a decir que me salía Quinto año de primaria Quinto año de primaria Quinto año Sexto año de primaria No Calma Oye los primeros gallos Cuando cambian la voz ¿Por qué? Bien ¿Qué se pasaron? El tío Lucas interpreta siempre mal todo Yo no voy a hablar con un loco Adam Escucha Volvamos a 35 y 17 ¿Cómo funciona eso? No 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 eso no Eso no lo vamos a dejar Pero muchas amigas 10 y 30 10 y 30 No 10 y 30 comienza el show en la estación hoy día Así que termina y voy ahí mismo Ok Katia 9 y 15 También las bandas las hacen el social de barco los miércoles Ay que divertido Bien En verdad Carlitos ya no hay nada más 6 y 8 ¿Qué? 6 y 8 Por 6 soles viene con 8 cards el cómic de experimentores Ahí está A partir del día de hoy viernes el tomo 3 Que es de luz y color Solo por 6 soles viene con 8 cards coleccionables Y experimentos que puedes hacer en la casa Porque tú eres un experimentor y el mundo es un laboratorio Que también es 10 y 30 Todos los sábados en la mañana a las 10 y 30 experimentores Así es los sábados en la mañana Muy bien 9 y 11 A las 9 espectáculos de 9 y 11 Cada vez más largo el programa espectáculo Se vuelve un programa ómnibus de las mañanas Muy bien Katia por favor Una gran interpretación La técnica correcta El timbre correcto Me caes mal de lo bien que lo haces Muy bien Katia muchas gracias Mari la escuchamos En realidad muy cortito porque no tengo mucho que decir Esta presentación ha sido digna de un campeón Felicidades Muy bien gracias Mari Carmen Fernando Revalorar lo que haces Y decirte pues de que tú has conseguido la mimetización del personaje De principio a fin En el momento que sales Caminas Te posicionas en el escenario y empiezas a cantar Todo la inclinación del cuerpo La mirada La interpretación Un excelente trabajo Muy bien Señor Ricardo lo escuchamos Estoy empezando a tener un segundo nivel de aprecio por usted señor Carlos Burga Porque empiezo a sospechar que ha habido una estrategia en su selección de canciones Que ha estado tocando Cantando algunos temas nuevos en las primeras semanas de esta temporada Para dejar los grandes hits de José José para las últimas dos semanas ¿Es eso lo que está haciendo? No está bien Está bien Solo quiero Primero para ser imitador tengo que ser fans de José José Yo soy un gran admirador del gran maestro José Romulo Sosa Ortiz Y yo me gustaría que la gente sepa de sus canciones Sepa lo que él hizo Lo que verdaderamente hizo y lo hizo muy bien Entonces empecé a buscar algunas canciones que alguna gente no conocía O no sabía que él había interpretado Es por eso que usted por... Pero también viene alguna canción que no me he escuchado cantar acá Todavía va a venir Si es que ustedes me permiten y la gente me permite seguir en este concurso Si es que no lo eliminamos Si es que no lo eliminamos Si es que no lo eliminamos Es una especie de chantaje Si voy a cantarle una canción nueva si no me elimina Claro Por si acaso Vayan tomando nota los demás también Qué cosas van a empezar a ofertar todos No hay chantaje No hay chantaje de por medio No tiene por qué haber chantaje de por medio Porque ha hecho usted una muy bonita interpretación de la canción Bien cantada No tengo nada que decirle Y me da gusto que en este caso se cumpla un poco la premisa del programa Porque usted está imitando a su artista favorito Y eso se nota Gracias Muy bien, muchísimas gracias a nuestro jurado Le pido por favor tomar asiento si fuera tan amable Qué triste fue decirnos adiós Cuando nos adoramos más Hasta la golondrina emigró Presagiando el final Qué triste Luce todo sin ti Los mares de las playas se van Se tiñen los colores de gris Hoy todo es soledad Hoy todo es soledad No sé Si vuelvo a verte después No sé qué de mi vida será Si me luce lo azul de tu ser Que no me alumbra ya Hoy quiero saborear mi dolor No Vivo con pasión y piedad La historia de este amor se escribió Para la eternidad Qué triste Todos dicen que soy Que siempre estoy hablando de ti No saben que pensando en tu amor En tu amor He podido ayudarme a vivir He podido ayudarme a vivir Hoy quiero saborear mi dolor Pido con pasión y piedad La historia de este amor se escribió Para la eternidad Qué triste Qué triste Todos dicen que soy Que siempre estoy hablando de ti No saben que pensando en tu amor En tu amor En tu amor He podido ayudarme a vivir 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 No, no, no Casi todos sabemos querer Pero poco sabemos amar Y es que amar y querer no es igual Amar es sufrir, querer es gozar El que ama pretende servir Y el que ama su vida la da Y el que quiere pretende vivir Y nunca sufrir, y nunca sufrir El que ama no puede pensar Todo lo da, todo lo da Y el que quiere pretende olvidar Y nunca llorar, y nunca llorar El querer pronto puede acabar El amor no conoce el final Y es que todos sabemos querer Pero poco sabemos amar El amar es el cielo y la luz Ser amado es total plenitud Es el mar que no tiene final Es la gloria y la paz Es la gloria y la paz El querer es la carne y la flor Es buscar el obscuro rincón Es morder, arañar y besar Es deseo fugaz Es deseo fugaz El que ama no puede pensar El que ama no puede pensar Todo lo da, todo lo da El que quiere pretende olvidar Y nunca llorar Y nunca llorar Y nunca llorar El querer pronto puede acabar El amor no conoce el final Y es que todos sabemos querer Pero pocos sabemos amar Cuando se va a entregar Ag Bridge En marcha Olviar Cuenta Fue enorme Para entrar Esosantically Hace deseen To MERES Un lapse Entonces Hasta me sorprendí Hasta me sorprendí De mí mismo Amigos, muchas gracias por ver este cover Y por Seguir el canal y por todo Por favor acuérdense que ya saben, por favor suscríbanse Si les gustó por favor compartanlo Ya saben que la única forma de echarme la mano Es compartiendo y que más gente vaya sabiendo Como de los covers y aparte de mi música original Que por cierto ya va a salir el nuevo Videoclip de mi último sencillo Que se llama Bella ilusión, está súper padre Va a ser, se los voy a revelar en este momento Va a ser en caricatura, así es Amigos, animado, voy a estar ahí yo Animado y demás, va a estar bien padre Lo está haciendo un amigo que se llama Alex Batajo Toons Que chequen su canal, también está increíble, tiene contenido Padrísimo, vamos a seguir ya Con más covers y Más música original, todo este año se va a venir súper Cool, la música que estoy haciendo ahorita ya está Túper diferente, un poquito más Como de los Beatles, con jazz Y está bien padre, ahí échense Un clavado también a mi Spotify Voy a estar subiendo ya mucho más música Entonces, ustedes denle like Suscríbanse, síganme en mis redes Que ya saben también que es Arroba Manu Negrete en Twitter Arroba Manu Negrete en Twitter Y en Facebook También es como Manuel, Manu Negrete Oficial Y demás, bueno Síganme, ahí Escuchen mi música Espero que les haya gustado Y nos vemos en el próximo cover Hasta luego amiguitos Nos vemos ¡Adiós! Espera, aún la nave del olvido no ha partido No condenemos al naufragio lo vivido Por nuestro ayer, por nuestro amor te lo pido Espera, aún me quedan en mis manos primaveras Para colmarte de caricias todas nuevas Que morirían en mis manos si te fueras Espera un poco, un poquito más Para llevarte mi felicidad Espera un poco, un poquito más Me moriría si te vas Espera un poco, un poquito más Para llevarte mi felicidad Espera un poco, un poquito más Me moriría si te vas Espera, aún me quedan alegrías para darte Tengo mil noches de amor que regalarte Te doy mi vida a cambio de quedarte Espera, no entendería mi mañana si te fueras Y hasta te admito que tu amor Y hasta te admito que tu amor me lo mintieras Te adoraría aunque tú no me quisieras Espera un poco, un poquito más Espera un poco, un poquito más Me moriría si te vas Espera un poco, un poquito más Espera un poco, un poquito más Me moriría si te vas Me moriría si te vas Si te vas Si te vas Si te vas Me moriría si te vas Si te vas No dejé más de mirar, ni estabas sola Completamente bella Y sensual Algo me arrastró hacia ti como una ola Y fui y te dije hola ¿Qué tal? Esa noche entre tus brazos caí en la trampa Casaste al aprendiz del seductor Me diste de comer sobre tu palma Haciéndome Haciéndome tu humilde servidor Amiga Hay que ver como ese amor Que vuelve a quien lo toma Gavilar Gavilar Coloma Fui bajando lentamente tu vestido Y tu no me dejaste Y tu no me dejaste ni hablar Solamente suspirabas Solamente suspirabas Te necesito Abrázame Abrázame más fuerte Más Al mirarte Al mirarte me sentí desengañado Solo me dio frío Tu calor Lentamente te solté de entre mis brazos Y tu no me dejaste Y dije estate quieta Por favor Por favor Amiga Gavilar Hay que ver como ese amor Que vuelve a quien lo toma Gavilarlo Paloma Pobre tonto Ingenuo charlatán Que fui Que fui paloma Por querer ser Gavilar Amiga Hay que ver como ese amor Que vuelve a quien lo toma Gavilarlo Paloma Pobre tonto Ingenuo charlatán Que fui Paloma Por querer ser Gavilar Oh Amiga Hermana Amiga Amiga Como el nuestro, no hay dos en la vida Por más que se busque, por más que se esconda Te duermes conmigo toditas las noches Te quedas callado, sin ningún reproche Por eso te quiero, por eso te adoro Eres en mi vida, todo mi tesoro A veces regreso borracha de angustia Te lleno de besos y caricias mustias Pero estás dormido, no sientes caricias Te abrazo en mi pecho, me lermo contigo Más luego despierto, tú no estás conmigo Solo estás armada A veces te miro callada y ausente Y sufro en silencio, como tanta gente Quisiera gritarte que vuelvas conmigo Que si aún estoy vivo, solo es para amarte Pero todo pasa y a los sufrimientos Como a las palabras, se las lleva el viento Por eso regreso borracho de angustia Te lleno de besos y caricias mustias Pero estás dormidas, no sientes caricias Te abrazo en mi pecho, te abrazo en mi pecho Me duermo contigo Más luego despierto, tú no estás conmigo Solo estás conmigo Solo estás conmigo Solo estás conmigo Te abrazo en mi pecho, te abrazo en mi pecho Gracias por ver el video. Yo que fui tormenta, yo que fui tornado, yo que fui volcán, soy un volcán apagado. Porque tú volaste de mi vida, porque tú volaste de mi lado. Yo que fui tormenta, yo que fui tornado, yo que fui volcán, soy un volcán apagado. Amiga, hay que ver cómo es el amor, que vuelve a quien lo toma, gavilano paloma. Pobre tonto, ingenuo charlatán, que fui paloma por querer ser gavilano. Amiga, hay que ver cómo es el amor, que vuelve a quien lo toma, gavilano paloma. Pobre tonto, ingenuo charlatán, que fui paloma por querer ser gavilano. Qué triste fue decirnos adiós cuando nos adorábamos más. Hasta la colombina emigró, presagiando el final. Qué triste fue decirnos adiós cuando nos adorabamos más. Qué triste es, luce todo sin ti. Los males y las playas se van, se tiñen los colores de gris. Hoy todo es soledad. No sé si vuelvo a verte después. No sé qué de mi vida será sin el lucero azul de tu ser. Que no me alumbra ya. Hoy quiero saborear mi dolor. No pido compasión ni piedad. La historia de este amor se escribió para la eternidad. Qué triste, todos dicen que soy, que siempre estoy hablando de ti. No saben que pensando en tu amor, en tu amor, he podido ayudarme a vivir. He podido ayudarme a vivir. Que no me alumbra ya. El triste He renunciado a ti definitivamente He renunciado a ti y esta vez para siempre Te habrás fijado, que no te busco Que pasa el tiempo y no voy por tu casa Que no me ves por los sitios que pasan He renunciado a ti, he renunciado a ti Porque es pura fantasía nuestro amor Ilusiones que se torcan con el tiempo Porque es tanta la distancia entre los dos Que es difícil que podamos entendernos Porque es pura fantasía nuestro amor Ilusiones que se torcan con el tiempo Porque es tanta la distancia entre los dos Que es difícil que podamos entendernos He renunciado a ti como lo hace el mendigo Ante el juguete caro que llevaría su hijo Como las aves a las estrellas Como renuncia a ser flor lo que sierva Y cualquier hombre a volver a ser niño He renunciado a ti, he renunciado a ti He renunciado a ti Porque es pura fantasía nuestro amor Ilusiones que se torcan con el tiempo Ilusiones que se torcan con el tiempo Porque es tanta la distancia entre los dos Que es difícil que podamos entendernos Imposible que podamos entendernos Imposible que podamos entendernos Imposible que podamos entendernos Porque es pura fantasía nuestro amor Ilusiones que se torcan con el tiempo Porque es tanta la distancia entre los dos Que es difícil que podamos entendernos Prolijo, qué manera de empezar esta noche La gran final de Yo me llamo José José El público de pie en el teatro Bien, con esta emoción Vamos a una pequeña pausa comercial Y ya venimos Qué difícil es cuando las cosas no van bien Tú no estás feliz y eso me pasa a mí también Porque hemos perdido la frescura del amor El respeto por los dos Discutiendo a cada instante sin razón Qué difícil es hablarte y tú no comprender Conversar lo mismo Y enfadarnos otra vez Porque no me dejas Que me vaya por un tiempo Sin decirme que al momento Te vas a quitar la vida Si me voy Pero antes déjame decirte que te quiero Que tu amor es lo único bueno que yo tengo Y me voy de tu lado porque no quiero tenerlo Lo que tú y yo necesitamos Lo que tú y yo necesitamos Solo es tiempo Tiempo para poder curar nuestras heridas Tiempo para empezar de nuevo nuestras vidas Tiempo para saber si tú necesitas Tiempo para saber si me quieres O me olvidas Qué difícil es hablarte y tú no comprender Conversar lo mismo Y enfadarnos otra vez Porque no me dejas Que me vaya por un tiempo Sin decirme que al momento Te vas a quitar la vida Si me voy Pero antes déjame decirte que te quiero Que tu amor es lo único bueno que yo tengo Y me voy de tu lado porque no quiero perderlo Lo que tú y yo necesitamos Lo que tú y yo necesitamos Solo es tiempo Tiempo para poder curar nuestras heridas Tiempo para empezar de nuevo nuestras vidas Tiempo para saber si tú necesitas Tiempo para saber si tú me necesitas Tiempo para saber si me quieres Me olvidas Me olvidas Me olvidas No, no, no Me da coraje verte Igual que un simple amigo Y hablarte lo preciso Delante de la gente Me da coraje verte Después de una mañana De loco amor sin pausa Y hacer que no nos vimos Me pongo como un loco Y se me va la vida Al ver que te acarician Delante de mis ojos Tenerme que callarme Decirte hasta mañana Pensar que allá en la calma Disfrutarás sin mí Quiero perderme contigo Como se pierde el horizonte Como las aves en la noche Como una estrella en los sonidos Y jamás separarnos jamás Para nunca jamás Quiero perderme contigo Y verte junto a mí Al despertar Me pongo como un loco Y se me va la vida Al ver que te acarician Delante de mis ojos Tenerme que callarme Decirte hasta mañana Pensar que allá en la calma Disfrutarás sin mí Quiero perderme contigo Quiero perderme contigo Como se pierde el horizonte Como las aves en la calma Como las aves en la noche Como las aves en la noche Como las aves en la noche Como una estrella en los sonidos Quiero perderme contigo Quiero perderme contigo Quiero perderme contigo Como se pierde el horizonte Como las aves en la noche Como las aves en la noche Como una estrella en los sonidos Quiero perderme contigo Quiero perderme contigo Quiero perderme contigo Yo soy José José Yo siento hundirme y me estremezco Si veo caer en tus lágrimas Yo me arrepiento del mal que haya hecho Si veo caer en tus lágrimas Yo te consuelo, te abrazo y te beso Si veo caer en tus lágrimas Y no quisiera ya nunca volver Enjugar tus lágrimas Lágrimas La visible muestra de que me amas Lágrimas De pasiones hondas y de erguidas Lágrimas De dolor profundo y de alegrías Lágrimas La palabra fiel de tu amargura lágrimas La verdad final que tú no ocultas lágrimas La verdad final que tú no ocultas lágrimas Igual que un simple amigo Y hablar de lo preciso Delante de la gente Me da el coraje verte Después de una mañana De loco amor sin posa Ya sé que no nos vivimos Me pongo como un loco Y se me va la vida Al ver que te acariciar Delante de mis ojos Tenderme que callarme Decirte hasta mañana Pensando que alguien en la cama Disfrutarás sin mí Quiero perderme contigo Como se pierde el horizonte Como las tardes en la noche Como la estrella y los sonidos Y jamás separarnos jamás Para nunca jamás Quiero perderme contigo Y verte muy feliz Al despertar Yo soy José José Escúchame la natación Eres encampado Silencio La natación La natación La natación La то Mentiras son todas mentiras Cosas que dice la gente Decir que tu amor es prohibido Que tengo cuarenta y tu veinte Que yo soy otoño en tu vida Y tú eres tú, sé primavera No saben que guardo un verano Que cuando te miro te quema Cuarenta y veinte Cuarenta y veinte Es el amor lo que importa y no Lo que diga la gente Cuarenta y veinte Cuarenta y veinte Toma mi mano Camina conmigo Mirando de frente No importa que a mí no me entienda No importa que a mí no me entienda Y que por lo bajo comenté Que existe una gran diferencia Que tengo cuarenta y veinte Que yo tengo muchas vivencias Y tú tienes tanta inocencia No saben que no me entienda No saben que nuestro secreto Es tu juventud Es tu juventud y mi experiencia Cuarenta y veinte Cuarenta y veinte Cuarenta y veinte Es el amor lo que importa y no Lo que diga la gente Cuarenta y veinte Cuarenta y veinte Cuarenta y veinte Cuarenta y veinte Yo soy Señor Burga Señor José José Pepe Pepi Este Esta canción Tiene detalles Super Tiene detalles Super Lo que importa es el amor Y no lo que diga la gente Efectivamente Hay muchas historias Que nosotros tejemos Alrededor de algunas canciones Y yo creo Que hay historias Que siempre están ocultas En nuestras vidas y que no nos atrevemos a decir, pero esta canción en muchas oportunidades o en muchas historias que compartimos nosotros, tiene mucho que ver. Claro que sí, un aplauso. Impresionante. Comenzamos entonces y escuchamos la opinión de Katia Palma. Adelante, Katia. Linda canción, ¿no? Y más aún cuando la gente siempre está enamorada, ¿no? Y no solamente es 40 y 20, a veces dices 35 y 17 o 20. Oye, yo le cantamos al colegio. ¿Qué canción? A veces es 35 y 17. 17 es ilegal, Katia. Eso no se puede. Ya, 18. Yo cantaba, bueno, a mí me gustaba un profesor del colegio. ¡Ah, ya! En ese caso debías cantar la canción de Carmín. Los besos robados. No soy tan vieja, Mora, no soy tan vieja. Bueno, y también he escuchado también amigas que han tenido amigos. ¡Eso! Ahí está. Eso es lo que... Ahí está, chubolita. Chubolita. Recién, no sé. Pimpoya, pimpoya. Pimpoya. Pues salían... Bueno, no voy a decir que me salían. Quinto año de primaria. Quinto año de primaria. Quinto año... Sexto año de primaria. No, porque... Calmate, calmate, calmate. Primer año de secundaria. Oye, los primeros gallos cuando cambian la voz. ¿Por qué? ¡Ah! Bien... ¿Qué? Se pasaron. El tío Lucas interpreta siempre mal todo. Yo no voy a... Yo no voy a hablar con un loco Adán. Escucha, volvamos a 35 y 17. ¿Cómo funciona eso? No, no, no. Eso no lo vamos a dejar. Pero muchas amigas... 10 y 30. 10 y 30. No, 10 y 30 comienza el show en la estación hoy día. Así que termina y voy ahí mismo. Ok, Katia. 9 y 15. También, las bándalas en la estación de barco en Colón, miércoles. Ay, qué divertido. Bien, en verdad, Carlitos, ya no hay nada más. 6 y 8. ¿Qué? 6 y 8. Por 6 soles, viene con 8 cards el cómic de experimentores. Ahí está. A partir del día de hoy, viernes, el tomo 3, que es de luz y color, solo por 6 soles, viene con 8 cards coleccionables y experimentos que puedes hacer en la casa. Porque tú eres un experimentor y el mundo es un laboratorio. Que también es 10 y 30. Todos los sábados en la mañana, a las 10 y 30, experimentores. Así es, los sábados en la mañana. Muy bien. 9 y 11. A las 9 de espectáculo, de 9 a 11. Cada vez más largo el programa de espectáculo. Se ha vuelto un programa ómnibus de las mañanas. Muy bien. Katia, por favor. Una gran interpretación. La técnica correcta. El timbre correcto. Me caes mal de lo bien que lo haces. Muy bien, Katia. Muchas gracias. Mari, la escuchamos. En realidad, muy cordito, porque no tengo mucho que decir. Esta presentación ha sido digna de un campeón. Felicidades. Muy bien. Gracias, Mari Carmen. Fernando. Revalorar lo que haces y decirte, pues, de que tú has conseguido la mimetización del personaje, de principio a fin, en el momento que sales, caminas, te posicionas en el escenario y empiezas a cantar. Todo, la inclinación del cuerpo, la mirada, la interpretación. Un excelente trabajo. Muy bien. Señor Ricardo, lo escuchamos. Estoy empezando a tener un segundo nivel de aprecio por usted, señor Carlos Burga. Porque empiezo a sospechar que ha habido una estrategia en su selección de canciones. Que ha estado tocando, cantando algunos temas nuevos en las primeras semanas de esta temporada para dejar los grandes hits de José José para las últimas dos semanas. ¿Es eso lo que está haciendo? Es válido. No, está bien, está bien. Solo quiero... Primero, para ser imitador, tengo que ser fan de José José. Yo soy un gran admirador del gran maestro José Romulo Sosa Ortiz. Fíjese. Y yo sé, me gustaría que la gente sepa de sus canciones, sepa lo que él hizo, lo que verdaderamente hizo y lo hizo muy bien. Entonces, empecé a buscar algunas canciones que alguna gente no conocía o no sabía que él había interpretado. Es por eso que opté por... Pero también viene alguna canción que no me he escuchado cantar acá. Ah, todavía va a venir. Si es que ustedes me permiten y la gente me permite seguir en este concurso. Si es que no lo eliminamos. Si es que no lo eliminamos. Si es que no lo eliminamos. Es una especie de chantaje. Si voy a cantarle una canción nueva, si no me elimina. Claro. Por si acaso. Vayan tomando nota los demás también, qué cosas van a empezar a ofertar todos. No hay chantaje. No hay chantaje de por medio. No tiene por qué haber chantaje de por medio porque ha hecho usted una muy bonita interpretación de la canción. Bien cantada. No tengo nada que decirle y me da gusto que en este caso se cumpla un poco la premisa del programa porque usted está imitando a su artista favorito. Y eso se nota. Gracias. Muy bien. Muchísimas gracias a nuestro jurado. Le pido por favor tomar asiento si fuera tan amable. Ven, quítame el pañuelo que llevo en mi pelo. Desliza este vestido que va ceñido a mí. Seduce mi camino sin miedo hacia tus brazos que voy a amarte tonto. Que vas a hacer feliz, desprende tu malicia, en mi pelo aprisionado. Despojame deprisa de todo lo demás. Deja correr mis manos por donde te estremeces. Quiero por fin tenerte y hacerte mío ya. Voy a llenarte todo, todo lentamente y poco a poco con mis besos. Voy a llenarte todo, todo, todo y a cubrirte con mi amor todo tu cuerpo. Voy a amarte sin fin, sin razón ni medida. Que solo para amarte necesito la vida. Voy a amarte sin fin, sin razón ni medida. Voy a amarte sin fin, sin razón ni medida. Pasa de todo lo demás Deja correr mis manos por donde te estremeces Quiero por fin tenerte y hacerte mío ya Voy a llenarte todo, todo lentamente Y poco a poco con mis besos Voy a llenarte todo, todo Y a cubrirte con mi amor Todo tu cuerpo Voy a amarte sin fin Sin razón ni medida Que solo para amarte Necesito la vida Y que si el amarte me cuesta La vida Y que si aunque siempre te pienso Tu olvidas Y que si esperando me quedo sin días Y probarte es un acto suicida Y que si mi calma es tu boca De espinas Y probarte es un acto suicida Yo prefiero morir A tu lado a vivir sin ti Y que si es veneno lo que hay en tus besos Y que si mi amor para ti es solo un juego Y que si mi amor para ti es solo un juego Y que ya no puedo cambiar lo que siento Yo no puedo elegir Porque yo te amo Yo te amo Y que si tu amor hacia mí rompe Y que si ese amor esperará me hace soñar Y que si al tocarte al infierno me envía Y probarte es un acto suicida Yo prefiero morir a tu lado a vivir sin ti Y que si es veneno lo que hay en tus besos Y que si mi amor para ti es solo el juego Y que ya no puedo ocultar lo que siento Yo no puedo elegir Porque Yo te amo Yo te amo Ya te conozco, lo veo en tu cara No te comportes conmigo, puedes ser mala Seré tuya por esta noche Te soltarás antes que desabro Si eres cinturón Dime que posiciones quieres Sé que tienes novio pero a mí es que prefieres Seré tuya por esta noche Prepárate bebé porque hoy yo quiero comerte toda Él te lo hace media y yo te beso toda Quédate conmigo y le pincheo a toda Como tú ninguna tú le ganas a toda Por eso bebé yo quiero comerte toda Él te lo hace media y yo te beso toda Quédate conmigo y le pincheo a toda Ya te tienes rica yo te mojo toda Yo te mojo toda, bebé Como quieras papi, rápido, lento Soy adicta a tu movimiento Y aunque hay veces que yo te miento Y en la noche se me nota lo que siento por ti Hay gente diciendo lo que somos normales Y si no comemos como si fuese un animal Es lógico que me reclame Y sabe que si estoy con él me llama y de ese amor lo planeé Sabería que como ella no hay dos Prendiendo uno haciéndolo Olvidándonos del reloj Y que cuando ella tiene esto te imaginas mi voz Ya ya lo descubrí que tú eres para mí Que yo soy para ti Baby, quédate aquí, no es cerquita de mí Él no me lo hace así Tú quieres comerme toda Él me lo hace en medio y tú me besas toda Quédate conmigo y le pinchea ya toda Como yo ninguna yo le gano a toda Ven comerme toda Oye, quiero comerte toda Vete en la semilla y yo te beso toda Quédate conmigo y le pincheo a toda Tú sabes, bebecito, tú me ganas toda Yeah Todo el mundo te quiere porque como tú ninguna Yo por ti saco hasta poder y te bajo la luna Hay muchas mujeres, la vida solo es una Y solo dime que sí, pa' ponértelo de una Bebecito, solo visa Paso y lucrita, le prendí, quítame la camisa Quiero que sea mi sumisa Si quieres, tómate tu tiempo tranquila No tengo piso que la noche hoy Y el jebo tuyo no se da cuenta Ese cabrón es feca, no tiene lo que aparenta Tú eres mucho pa' él Eso es lo que comentan Tú quieres comerme toda Él me lo hace en medio y tú me besas toda Quédate conmigo y tú lléale a toda Como yo ninguna yo le gano a toda Ven comerme toda Yo quiero comerte toda De ti lo hace en medio y yo te beso toda Quédate conmigo en el picheo a toda Como tú ninguna tú le gana a toda Estrella Quédate conmigo en el picheo a toda 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 Desde hace tiempo sin amor Y el último que tuve fue un borrón En mi cuaderno Usted me cuenta que hasta le rogué que no se fuera Quédate conmigo en el picheo a toda Y que su adiós dejó a mi corazón Sin primavera Que anduve por ahí de bar en bar Llorando sin poderme la olvidar Gastándome la piel en recordar Su juramento Perdón No la quisiera lastimar Tal vez lo que me cuenta sea verdad Lamento contrariarla Pero yo no la recuerdo Que anduve por ahí de bar en bar Llorando sin poderme la olvidar Gastándome la piel en recordar Su juramento Perdón No la quisiera lastimar Tal vez lo que me cuenta sea verdad Llorando sin poderme la olvidar Llorando sin poderme la olvidar Llorando sin poderme la olvidar Pero yo no la recuerdo No la recuerdo Gracias. ¿Qué? ¿Al fin te lo han contado o no? Bueno, ya conoces mis defectos. Si anduve con este y con aquel, con este y con aquella, con esto y con aquello, ¿Qué? ¿Te vas a deshacer de mí? No, no digas nada, te comprendo, que temes que un hombre como yo, te va a hacer mucho mal, y eso no es cierto. Yo he rodado de acá para allá, fui de todo y sin medida. Pero te juro por Dios, que nunca llorarás, por lo que fue vivido. Que al fin te lo han contado, amor, seguro que te han dicho, ten cuidado. Que un hombre que ha sido como yo, acaba por volver a su pasado. No, no puedo responder, amor, lo único que sé es que te amo. Y eso, no hay fuerza ni ley, que no pueda mover, eso es sagrado. Yo he rodado de acá para allá, fui de todo y sin medida. Yo he rodado de acá para allá, fui de todo y sin medida. Pero te juro por Dios, que tú no pagarás, por lo que fue mi vida. Yo he rodado de acá para allá, fui de todo y sin medida. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y yo te amo Vamos a decirlo de una vez ¿Cómo puedes tú ser libre? Mientras yo soy preso De la cárcel de tus besos De tu forma de hacer eso A lo que llamas amor Preso Abrazado a tus caderas Condenado a lo que quieras Hasta que quieras amor Mira si estoy tonto de verdad Que pienso que si obras mal Es culpa mía Mira que me has hecho No seré yo Que en lugar de hacerte daño Te protejo Vamos a decirnos la verdad Si te pudiera borrar Te borraría Vamos a decirlo de una vez Tú me tratas como quieres Mientras yo soy preso De la cárcel de tus besos Tu forma de hacer eso A lo que llamas amor Preso Abrazado a tus caderas Condenado a lo que quieras Hasta que quieras amor Un beso Abrazado a tus caderas Condenado a lo que quieras Hasta que quieras amor Sabes lo que dicen por ahí Pobrero y señor ¿Dónde ha caído? Dicen que estoy ciego Por tu amor Y que tú Juegas conmigo No te pido cuentas Corazón No quiero saber Quién es tu dueño Dame Lo que tú me puedas dar Corazón Que yo no acepto Me basta Con un poco Con un poco De tu amor El que tengas escondido El que nadie haya querido A mí no me importa No Me basta Con un poco De tu amor Con lo que tengas guardado Con lo que hayas olvidado Con eso Me quedo yo Sabes lo que dicen por ahí Pobrero y señor Y le han sometido Dicen que estoy loco Dicen que estoy loco Por tu amor Y es verdad Loco perdido Y es verdad Que a veces creo morir ¿Quién te crees que soy? Yo tengo celos Pero un día tuve Que elegir Y ya ves Lo que prefiero No me basta Me basta Con un poco De tu amor El que tengas escondido El que nadie haya querido Que a mí no me importa No Me basta Con un poco De tu amor Con lo que tengas guardado Con lo que hayas olvidado Con eso me quedo yo Me basta Con un poco De tu amor El que tengas escondido El que nadie haya querido Que a mí no me importa No Me basta Con un poco De tu amor Con lo que tengas guardado Con lo que hayas olvidado Con eso Con eso Me quedo yo Con lo que tengas guardado Me fight Con lo que tengas constantly Esos Con unünüz ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!